Muy buenas tardes, Bolivia, es un gusto saludarlos nuevamente en su programa Poder Local, hoy es sábado 2 de septiembre y estamos en nuestro programa número 22, el día de hoy vamos a estar conversando de diferentes problemáticas que están afectando a los municipios de nuestro país, en ese sentido tendremos como invitado al director general de gestión y desarrollo forestal, el ingeniero Omar Tejerina Bertis, quien nos comentará sobre cómo el gobierno nacional en coordinación con los municipios de nuestro país están atendiendo los incendios que están afectando a algunos municipios en Bolivia. También conversaremos sobre gestión municipal, turismo y aniversario con el alcalde municipal de Santibáñez, el compañero marcial Encinas Medrano. Vamos a comenzar esta media jornada con nuestro primer video que es tu municipio en cinco minutos y ya regresamos. El día de hoy hemos hecho una inspección con la Supervisión Preta Contratiza y el Ministerio de Medio Ambiente y Agua, se están haciendo los trabajos de pre- acondicionamiento principalmente de las bombas en este caso, tenemos cuatro bombas instaladas, cada bomba de 1.100 HP, que es para nosotros es el punto más complejo de poder arrancar. Ya están establecidas las condiciones, han venido técnicos también, estudios por el Ministerio de Medio Ambiente y Agua a hacer la inspección correspondiente a la anterior semana y bueno, está previsto, previsto que nuestro presidente el 13 de septiembre pueda venir a arrancar este sistema importante, este sistema que está siendo financiado por el gobierno central, más de 252 millones de bolivianos, bueno, que va a beneficiar principalmente a Tiquipaya, Cochabamba y Sacaba, ¿no? Que Sacaba se ha declarado en emergencia y bueno, MISICONI será en realidad la solución definitiva a densidad de agua que tiene actualmente este municipio. Entonces, está con buenos avances, esperando de que ya el 13 de septiembre pueda venir nuestro presidente a poder arrancar el sistema. ¿Qué porcentaje ya está en 98%? Estamos más del 95%, ¿no? Estamos haciendo la instalación de algunas válvulas, este arranque va a ser paulatino, vamos a arrancar con el inicio de las bombas, bombearemos primero al municipio de Tiquipaya, Cochabamba y bueno, llegaremos al final en el caso de Sacaba, esperemos que para noviembre, diciembre, ya Sacaba pueda contar con este líquido al aumento que tanto vamos a hacer. ¿Se inaugura el 13? ¿Se va a haber un aumento? Sí, el 13 está dentro de la agenda de nuestro presidente, el presidente vendrá a hacer el encendido principal de las bombas, estamos todavía para la confirmación de esto a la cabeza del Ministerio de Presidencia y bueno, una vez confirmado, nosotros ya estamos listos y haciendo todo el trabajo correspondiente para que se pueda hacer el encendido y el funcionamiento del sistema. En el contexto del fortalecimiento de la información y de la interacción con los municipios de nuestro departamento de La Paz, se va a hacer una firma de convenio el día lunes 4 de septiembre para poder fortalecer justamente la información tanto meteorológica como hidrológica hacia los municipios para la buena toma de decisiones y para la planificación de estos. Lo importante es la coordinación entre los municipios y la institución que es el CENAMI para poder interactuar la información como decía meteorológica e hidrológica en un contexto de que este es el enfoque al que estamos mandando al sector productivo agrícola-pecuario principalmente para poder hacer la planificación de cuándo podemos tener una mejor siembra de nuestros cultivos, cuándo podemos tener una mejor producción respecto a una predicción de precipitaciones, temperatura, heladas, según los eventos atmosféricos que podamos pueda presentar en el departamento de La Paz. En este contexto, esta firma de convenios sirve para fortalecer esta información para que los municipios puedan tomar previsiones respecto a la información que el CENAMI les emita. Hemos llegado a tres conclusiones, la primera es por la presencia de la gobernación en esta reunión, hemos solicitado que se defina lugar y hora para que y fecha para que se lleve a cabo el la reunión del COE departamental porque desde ahí necesitamos trabajar internamente como departamento en una planificación de prevención y detención posible de emergencias. Es así la primera conclusión. La segunda ha establecido la de generar un reporte de afectación de los municipios y de manera directa hacer llegar a través del alcalde municipal un informe a lo que es la departamental La Paz y si hubiera emergencias, tomar contacto con el viceministro y con el director departamental de La Paz, emergencias de La Paz. Y la tercera conclusión está relacionada a que debemos sumar esfuerzos de todos los actores. Hemos como departamento de La Paz soñado en una intención de producción, hemos lanzado un atlas hace dos semanas, hemos también proyectado que esta campaña que hemos empezado junio de 2023-2024 necesitamos emplear 306 mil hectáreas y generar casi 1,5 millones de toneladas y para ello tenemos que trabajar en varios pilares, riegos, semillas, en sus máquinas. El tema prioritario es el tema de desastres naturales. El presidente Napoleón, el directorio de Agam de Paz, nos han pedido que formalicemos esta reunión porque es necesario intervenir, especialmente por temas de prevención, porque la sequía se viene con mucha dureza, ya el pronunciamiento de lo que es la Tupac Catari, por ejemplo, ha sacado un pronunciamiento porque está de cerca con nuestros especialistas ancestrales en la lectura de la naturaleza y han previsto una sequía también. Nuestros alcaldes son el referente principal para desarrollar un trabajo bueno y Agam de Paz está pues al servicio de los 87 alcaldes del departamento de la paz. Bienvenidos a Viacha, un destino único que combina la riqueza industrial, la historia ancestral y la hospitalidad de su comunidad. Sumérgete en el turismo industrial y descubre el corazón de las empresas líderes de la región. Aprende sobre su historia e innovación. Embárcate en la ruta de Japanyam, un camino ancestral que te llevará por los tesoros culturales, disfrutando el turismo comunitario y educativo. Sumérgete en el pasado del turismo histórico, visitando museos y sitios arqueológicos en compañía de las comunidades locales. Descubre Viacha, donde la tradición se encuentra con el futuro. Te esperamos para vivir una experiencia inolvidable. Descubre Viacha, un viaje por la industria, la historia y la cultura. Ahí teníamos lo que era tu municipio en cinco minutos y hemos estado viendo cómo ha sido la firma de convenios que realizaron desde Agam de Paz con el Cenami, por ejemplo, para tener mejor información en cuanto a la a la prevención de los efectos climatológicos. También una reunión que están solicitando con el colegio departamental para tratar esta temática que nos va a enfocar en el programa el día de hoy, que son los incendios que están afectando a diferentes municipios de nuestro país. También pudimos ver esta promoción turística de lo que tiene que ofrecer el municipio de Viacha para toda la población boliviana y los invitamos desde Poder Local para que puedan visitar este municipio y conocer todos estos atractivos turísticos. Vamos a un corte y volvemos con nuestro primer invitado de este mediodía para conversar esto que está afectando a diferentes municipios en el país, el tema de los incendios y vamos a conocer los detalles de cómo el gobierno nacional está atendiendo esta problemática. Ya regresamos. Ahora estás viendo Poder Local Estás viendo Habla ya la televisión Un continente de culturas Poder Local Ya estamos de regreso con Poder Local y quiero presentar a nuestro próximo invitado, él es el director general de gestión y desarrollo forestal, el ingeniero Omar Tejerina Bertis, que nos acompaña desde el Ministerio de Medio Ambiente y Aguas para poder conversar sobre esta problemática que está afectando a diferentes municipios en nuestro país, ellos han elaborado toda una estrategia nacional para atender los incendios que se están produciendo y vamos a conocer detalles. Quiero darle la bienvenida, él nos está acompañando mediante Zoom, ingeniero Omar Tejerina, quiero darle la bienvenida al programa, buenas tardes, ingeniero, lo está escuchando todo el país. Un medio de comunicación a todo nuestro pueblo boliviano, a las familias, un saludo acá desde el Ministerio de Medio Ambiente y Agua. Bueno, nosotros nos encontramos muy esmerados para poder trabajar en el marco del decreto supremo 2914, que previene todo el tema de la degradación de nuestros bosques, principalmente por efectos de desmonte ilegal y también por efectos de los incendios forestales. En los últimos años hemos tenido cifras muy, pero muy alarmantes que han permitido que nosotros como gobierno, a partir de nuestra gestión, a la cabeza de nuestro hermano presidente Lucho Arce, tengamos este esmero de poder hoy en día contar con una estrategia nacional de prevención, control y combate de incendios forestales. Hasta antes no la teníamos, pero hoy en día tenemos, contamos con esta estrategia. Hace dos años ya implementada la cabeza de la dirección forestal, del Ministerio de Medio Ambiente, para poder gestionar la información, una información oportuna, veraz y confiable, poner a disposición de quienes en este momento están a cargo del combate de los incendios forestales. Es bueno saber de que hasta hace un tiempo atrás teníamos la confianza en que los gobiernos municipales podían tener la capacidad de poder combatir contra los incendios forestales, pero hemos visto de que la capacidad que se tienen los gobiernos municipales capaz no es la adecuada y por ese elemento también se ha, en su momento se recurría a la capacidad de los gobiernos departamentales para que conjuntamente los gobiernos departamentales puedan combatir contra los incendios forestales. Pero hace años atrás, como ustedes y el pueblo oliviano conoce, el fuego nos ha rebasado. El fuego ha rebasado y bueno, ni la capacidad local de los municipios ni las gobernaciones han podido contra los incendios forestales. Inclusive hemos tenido que pedir la vida internacional, también han tenido que alquilar un avión gigante para poder combatir contra el fuego, pero aún así no ha sido posible. Por ese elemento, a partir de hace dos años atrás, por decisión de nuestro gobierno, se conforma un comando conjunto conformado por mil doscientos efectivos militares que ellos han sido completamente entrenados para poder combatir contra el fuego por aire y por tierra. Entonces, el equipamiento también que se ha permitido a nuestro gobierno realizar a este comando conjunto hace de que puedan estar con la capacidad de comandar cuando existen los incendios forestales. Entonces, a la cabeza del comando conjunto, dependiente de, bueno, de las fuerzas armadas y también la armada boliviana y la fuerza aérea, y en alianza estrategia con los municipios, es que se está haciendo el combate en este momento para poder llegar en este momento a estos resultados que tienen una reducción altamente significativa en la quema por concepto de aceto de incendios forestales en los bosques. Entendemos que este es un trabajo interinstitucional que implica la coordinación con otros ministerios, como el Ministerio de Defensa, a través de su viceministerio de Defensa Civil, y como ya nos señaló anteriormente, también se está coordinando con el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Tal vez nos puede comentar cómo se está realizando esta coordinación y qué otras autoridades están participando. Ingeniero, por favor. En este momento hay una coordinación estrecha con el Ministerio de Defensa, entre el Ministerio de Defensa y el Ministerio de Medio Ambiente y Agro. Quienes comandan, como hacíamos mención, bueno, ahí está el viceministerio de Defensa Civil, que ha estado comandando la lucha contra los incendios forestales. Es decir, cuando se habla de lucha y contingencia para el control y combate de incendios forestales, ahí existe una coordinación completamente estrecha. Cuando nosotros, como Ministerio de Medio Ambiente, generamos la información para poder verificar en qué momento y cuál es el lugar exacto donde se produce el fuego, donde se produce el incendio. Para poder dar esta información, tenemos nosotros un sistema de información y monitoreo de bosques que se llama el CINVE, que es un sistema inteligente que está en línea para la observación de todos los bolivianos, para poder ver qué es lo que está ocurriendo en cada momento respecto a la presencia del fuego. Entonces, esta coordinación, este trabajo conjunto que realizamos entre ministerios, hace de que podamos en este momento tener la satisfacción de contar al pueblo boliviano y al mundo que la gestión contra los incendios forestales en Bolivia ha mejorado significativamente. En este momento existen municipios afectados por incendios y por lo que nos está informando, ingeniero, se encuentran desplazados equipos de atención de esta emergencia. ¿Cuál es el último reporte que tienen, ingeniero, sobre la cantidad de municipios afectados y cuáles han sido atendidos? Por favor, si puede brindarnos esa información. Bueno, en este momento lo que podemos reportar, tenemos presencia de fuego a nivel nacional, pero ha bajado de manera altamente significativa. Para hoy tenemos 260 focos de calor a nivel nacional. Vamos a decir, en los municipios, al interior de Santa Cruz, La Paz, Beni y Pando son los que existen en fuego en este momento. Para Santa Cruz tenemos un reporte de 146 focos de calor, de algún detalle que tenemos acá. Para La Paz, 57 focos de calor, Beni 56 y Pando, 4 focos de calor. En áreas protegidas, verificamos que el sistema no reporta presencia de fuego a ninguna de las 23 áreas protegidas que tenemos a nivel nacional. Focos de calor, pues en reservas forestales tenemos en Iturralde, 57 focos de calor. En Guarayos, en Santa Cruz, 15 focos de calor. Y en El Chore, que también es Santa Cruz, un solo foco de calor. En municipios, la mayor cantidad de focos de calor tenemos en San José. En Santa Cruz son 61 focos de calor. Ixiama, 57 focos de calor. San Ramón, Paralbañi, 30 focos de calor. San Ignacio de Velasco, 27 focos de calor. Y San Matías, 15 focos de calor. Es decir, en este momento tenemos presencia de fuego, pero no podemos correlacionar con incendio forestal. A la fecha, en el momento, no contamos con incendio forestal y eso es una satisfacción para el pueblo boliviano. Entonces, a través de su autoridad, ingeniero, ¿se puede dar la tranquilidad a la población boliviana de que los incendios que existen en este momento y que nos ha reportado en el país están siendo controlados? Evidentemente, estamos alertas las 24 horas del día, los 7 días de la semana, para poder, en su caso, prevenir y en su caso combatir contra los incendios forestales. Estamos alertas con toda nuestra energía para poder cuidar nuestros recursos naturales, nuestro medio ambiente y nuestra biodiversidad. Como usted sabe, Ingeniero Poder Local tiene un enfoque en el ámbito municipal. En este sentido, le consulto, ¿cuál es el acompañamiento o apoyo técnico que están realizando a los diferentes municipios en materia de prevención dentro de su estrategia nacional? Entendemos que han elaborado un plan estratégico nacional justamente para atender estas emergencias. Bien, en el marco de la estrategia de prevención, control y combate de incendios, se tiene programada una serie de actividades y acciones para poder preparar a la población para el uso nacional del fuego. Miren, a nivel nacional, en todos los municipios donde hemos tenido recurrencias de incendios en los últimos años, hemos logrado hacer una capacitación para poder poner a disposición la información, principalmente el sistema de información y monitoreo de bosques, pero a su vez en técnicas de cómo prevenir y controlar los incendios forestales. Además, conformando brigadas contra los incendios forestales. Los municipios que nos están escuchando en este momento a nivel nacional saben que la dirección forestal, conjuntamente, bueno, los aliados estratégicos de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, que es FAO, hemos estado presentes también, no es cierto, junto a los municipios para poder capacitar allá a los técnicos municipales y además a los bomberos voluntarios. Ellos, bueno, recibieron toda la capacitación y también se han conformado en brigadas municipales para poder estar atentos y estar preparados para poder luchar contra los incendios forestales y además en las acciones de prevención de los incendios. Hemos tenido dos caravanas importantes que se han realizado en el mes de junio y julio. En junio, la primera caravana que ha sido, que ha salido de la ciudad de Camiria, allá en Santa Cruz, que han recorrido un total de 11 municipios para poder llevar el mensaje, ¿no? De que los bosques son importantes para la vida. Ahí están nuestros ecosistemas de vida, nuestra biodiversidad, flora, fauna, el agua dulce para la vida que se encuentra allá. Entonces, realmente ha sido un trabajo muy ardo a la cabeza de la Autoridad de Bosques y Tierras, ABT, y todos juntos hemos marchado en una caravana grande que nos ha permitido también llevar el mensaje para el cuidado del medio ambiente. Asimismo, en el mes de julio, en el Beni, también se ha recorrido un importante número de municipios a la cabeza de ABT, la Autoridad de Bosques y Tierras, para poder llevar ese mensaje de cuál importante es cuidar nuestros bosques y por ello hemos estado convocando al uso responsable del fuego, porque, bueno, el fuego es utilizado en Bolivia por uso y costumbre hace muchos años atrás. Se ha mal utilizado el fuego, pero hasta antes se manejaba muy racionalmente el fuego, no teníamos posibilidades de reportar incendios forestales, todo el mundo cuidaba nuestro medio ambiente, pero en los últimos años se ha utilizado también el fuego para poder, es conocimiento de todos, para poder afectar una gestión de gobierno y asumimos que los bosques, la biodiversidad no tienen por qué ser utilizados por estos malos elementos que en algún momento han metido fuego en otros bosques para poder generar quizás malestar en la población, hacer mención de que no tenemos, no tenemos compromiso con el cuidado de nuestra madre tierra y ese tema no es así. Nosotros estamos muy comprometidos, hemos demostrado que históricamente el gobierno boliviano a través de la instauración del nuevo estado multinacional, hoy en día tiene mucho esmero y compromiso para el cuidado de nuestra madre tierra. Entonces estamos trabajando incansablemente y esperamos que cada año podamos ir reduciendo cada vez más y más la superficie quemada en bosques. Importante el trabajo que están realizando y el apoyo a los municipios llegando casi, llegando casi al final de la entrevista, Ingeniero tal vez puede informar a quienes acompañan este mediodía, qué otras actividades tienen planificadas en el marco de su estrategia y usted mencionaba hace un momento el uso del fuego como parte de nuestros usos y costumbres. Sobre el punto, Ingeniero tal vez nos puede señalar qué trabajo se está haciendo con las comunidades para tratar justamente esta problemática. Mire, lo que estamos más satisfechos como ministerio, como gobierno, es que la población, cada uno de los individuos de la familia, cada ciudadano se ha convertido en vigilante, permanente, cuando ya ven un poco de humo, alertan inmediatamente. Están cuidando de no botar una colilla de cigarrillo en el camino, están cuidando de no hacer fogatas innecesarias y también están cuidando de hacer uso responsable del fuego. Eso es importante, asumimos que hemos llegado ya a un nivel alto de concientización de las familias. Hoy en día las familias están completamente concientizadas y conocen que en ningún caso es bueno hacer uso del fuego de manera irresponsable. Entonces continúan también las tareas de poder seguir capacitando a los técnicos donde también todavía no hemos llegado justamente este lunes. Vamos a hacer simulacros de incendios para que podamos ver cómo vamos a actuar. Es decir, si hay un incendio forestal de magnitud, ¿quién da la alerta en primera instancia? Y la alerta en primera instancia la da la dirección forestal a través del sistema de información de bosques. ¿Quién actúa inmediatamente con el plan inmediato para la contingencia? ¿Quién hace el trabajo del combate? ¿Quién comanda el combate contra el fuego? Todos esos elementos en un simulacro que se va a tener a nivel nacional para poder lograr evitar de que podamos continuar perdiendo el bosque, es como hace muchos años. Aplaudimos el trabajo, ingeniero, que están realizando de información y educación en este tema, que puede generar además problemas para los municipios de nuestro país. Para finalizar esta entrevista, tal vez si tiene algunas palabras para la población. Adelante, por favor, ingeniero. Mire, nosotros queremos dar un mensaje a todo el pueblo urbano. Los bosques, los árboles no necesitan de nosotros los humanos para vivir, pero si nos ponemos a preguntar nosotros necesitamos de los bosques, de los árboles para vivir, seguro que sí necesitamos de ellos. Entonces nuestra responsabilidad debe ser cuidarlos, protegerlos, porque de no hacerlo, consideramos que mañana cuando ya no tengamos oportunidad de poder respirar aire puro, de poder obtener agua dulce para la vida, podía más adelante ser muy tarde, si no logramos proteger a nuestros bosques. Muchas gracias, ingeniero. Ha sido un gusto. Buenas tardes. Muchas gracias. Un saludo y gracias por su trabajo. Bueno, esta ha sido la entrevista con el ingeniero Omar Tejerina Bertis, quien es director general de gestión y desarrollo forestal del Ministerio de Medio Ambiente y Agua. Con él hemos conversado sobre esta estrategia que han desplazado para atender los diferentes incendios que se han producido en varios municipios de nuestro país y bueno, para tranquilidad de la población, como nos informaba el ingeniero en sus palabras, estos incendios han sido controlados por el momento y se está haciendo el seguimiento correspondiente, no solamente desde el Ministerio de Medio Ambiente, sino también en coordinación con el Ministerio de Defensa, a través de su Viceministerio de Defensa Civil, pero también de un comando conjunto con las Fuerzas Armadas. Desde Poder Local vamos a estar haciendo seguimiento también para poder informar a la población sobre cómo está avanzando esta problemática y la atención también que se está brindando desde el Gobierno Nacional en coordinación con las autoridades municipales. Vamos a un corte y ya regresamos con nuestro próximo invitado para conversar sobre el municipio de Santibáñez. Vamos a estar conociendo sobre la gestión municipal, sobre las diferentes ofertas turísticas que han elaborado para que el pueblo boliviano pueda conocer y planificar una visita a este municipio. Ya regresamos. Estás viendo Poder Local. Estás viendo Habla Ya la Televisión, un continente de culturas. Poder Local. Regresamos con Poder Local. Quiero agradecerles a todos y todas que nos acompañan como cada sábado en este mediodía, que están compartiendo en familia, disfrutando un almuerzo. Estamos aquí haciendo conocer los diferentes municipios que tenemos en nuestro país y las diferentes actividades que se están realizando a la cabeza de sus alcaldes, de sus concejales y las autoridades que están en gestión municipal. Hemos previsto invitar al alcalde municipal de Santibáñez en esta ocasión. Él es Marcial Encinas Medrano y él está en contacto vía Zoom desde su municipio y quiero darle la bienvenida. ¿Cómo está alcalde? Buenas tardes. Todo el país lo está escuchando. Bienvenido. Muchas gracias, Cristian. Muy buenas tardes. Saludo para todos los televidentes del programa Vía ELA. Estamos aquí desde el municipio de Santibáñez. Un gusto. Gracias, alcalde, por aceptar la invitación. Lo hemos pillado en alguna actividad de gestión. Entendemos que es bastante ajetreado el trabajo de los alcaldes y, por supuesto, de su persona, quien nos va a comentar también sobre la gestión que está llevando adelante, los diferentes proyectos, obras que se están ejecutando, pero también actividades en su municipio que entendemos están de aniversario. Sí, correcto. Sí, es verdad. Estamos con varias actividades. A un día sábado que estamos hoy. Estamos a través del programa que tenemos, pues cumpliendo con los deberes de acuerdo al horario que tenemos. Pero una vez más, un gusto estar por medio de su programa. Sí, es verdad. Sí, por la gestión que tenemos, estamos a dos años y más y cumpliendo con los deberes que tenemos en coordinación con toda nuestra población, según lo planificado, y mismo así, en coordinación con nuestro hermano presidente y nuestro hermano del departamento del que llamamos nuestro hermano gobernador Humberto. Se está trabajando y se está cumpliendo con los deberes que debemos cumplir en la gestión que se ha hecho compromiso en mi persona. Coméntenos, alcalde, cómo están las obras, qué proyectos están entregando en esta importante fecha, el aniversario de su municipio. Bueno, se está atendiendo en diferentes programas que tenemos. Justamente acabamos de la fecha cívica que hemos cumplido 117 años el 30 de agosto. En eso hemos hecho las entregas de los proyectos en el sector productivo, perforación de pozos con sistemas de signos estenificados. Hemos hecho la entrega de los proyectos elaborados en educación, que próximo a ello, en coordinación con nuestro hermano presidente, estamos seguros que vamos a ejecutar. También el tema de salud, de la misma manera, ya está con nuestro proyecto en la UPE, con nuestro hermano presidente, el compromiso está realizado. Bueno, ya el convenio hemos firmado antes de la fecha de aniversario. Estamos a mediados de septiembre, estoy seguro que vamos a iniciar. De la misma manera, la parte urbana del centro que tenemos de nuestro pueblo y con las mejoras de nuestras calles, el pavimento rígido que también estamos realizando. Igual, de la misma manera, ya se entregó y vamos a seguir en esa línea, con esa planificación que tenemos como municipio, en coordinación con nuestro hermano presidente Luis y nuestro hermano gobernador. Y junto a nuestra población, estoy seguro que de manera conjunta vamos a llegar a toda la parte necesitada y las mejoras que necesita el desarrollo para su crecimiento de nuestro municipio. Excelente, excelentes noticias para la población de Santibáñez, alcalde, todas estas obras y programas que se van a poder llevar a cabo en su municipio para atender a la población. Como parte de los festejos de su aniversario, coméntenos, ¿han habido desfiles cívicos? ¿Cuáles han sido los actos o qué tienen preparado en su municipio? Sí, de acuerdo a la costumbre que tenemos, la participación de nuestro sector social de todo el municipio, bueno, de todos los actores sociales que componemos el municipio, sin falta ninguna, ¿no? Han estado participando todos. También es muy importante, de acuerdo a la distribución y respuesta que se ha dado a todos los sectores que componen nuestro municipio, han estado muy contentos participando, ¿no? Se ha visto al 100% de la participación de nuestro sector social, se ha llevado la actividad con total normalidad del desfile de TEAS, que tenemos fecha, bueno, que es la serenata de nuestro aniversario, mismo así el mismo día que teníamos el desfile cívico de nuestra actividad cívica 30 de agosto, y así mismo también, sin dejar de lado nuestra costumbre, nuestra cultura, posterior a los festejos cívicos, se ha llevado las actividades de juegos antaños, ¿no? Recordando de cómo nos hemos ido llevando en juegos que hace años lo llevábamos, ¿no? Y recordando eso y transmitiendo a nuestra sociedad que no dejemos de lado, no olvidemos nuestras costumbres, porque hoy en día ha cambiado mucho, ¿no? Mucho que absorbe la concentración a nuestros niñas y niños, también el móvil o el celular que te dice que hay muchas otras que se pueden hacer ahí, pero sin embargo, hace mucho daño eso también a la sociedad hoy en día. Usar se puede usar limitado, pero sin embargo, los otros juegos nos distraen más y absorben más creatividades, ¿no? Entonces, eso igual hemos llevado, ¿no? En el aniversario. Muy interesantes actividades, alcalde, han podido disfrutar también de la gastronomía típica, al ser parte del departamento de Cochabamba, la comida tan rica de todo el departamento. Coméntenos un poco cómo es la gastronomía, si nos puede dar algún detalle de los juegos tradicionales que nos comenta, para que conozca también la población. Sí, muy cierto. El tema de la gastronomía estoy impulsando algo que no se deje de lado de las comidas típicas o años antes que se preparaban, comidas naturales, ¿no? Algo natural significa con ingredientes que tenemos producidos en los huertos familiares. Bueno, ahora ya estamos haciendo que crezcan más los huertos familiares, que produzcamos algo natural y a partir de ahí que vengan los alimentos y podamos degustar también de todas las comidas que nosotros tenemos aquí a nivel del departamento de Cochabamba y sobre todo municipio que nos resalta con el plato típico que tenemos del pato, ¿no? Se entiende también esto que la creencia del patito no sea con diferentes otros productos químicos que vienen para alterar el crecimiento o el engorde, por ejemplo, que usan normalmente en el pollo. Entonces, es muy diferente, ¿no? El sabor que tiene la comida misma. Y sí, es verdad, sí, hemos estado también eso mostrando a la población y muy contento, muy conforme. Esperemos que en algún momento se diera, pues, esté por Cochabamba y nos pueda visitar en nuestro municipio y lo podemos dar a conocer así, así en vivo, ¿no? No solo por algunos vídeos o los comentarios que estoy realizando, que tiene que ir más allá, ¿no? De lo que nosotros tenemos y no dejar de lado la costumbre que tenemos. Le voy a tomar la palabra, alcalde, y justamente en el tema de planificar visitas al municipio de Santibáñez, también tenemos la información de que han preparado todo un programa turístico que están promocionando para invitar a que la población boliviana pueda conocer su municipio. Sí, sí, tenemos. En los años anteriores no valoraban mucho esto de los sectores o puntos turísticos que tenemos. Hoy en día estamos impulsando mucho porque hay mucha gente que viaja ahora en nuestro país, quieren conocer sectores de donde tal vez no hay en otros lugares. Estamos impulsando puntos turísticos que sea algo natural, con las mismas, con la misma imagen que tiene cuando se presenta al municipio, ¿no? Eso, los puntos identificados estamos haciendo que crezcan más. Entiendo que eso también nos genera mucho movimiento y aparte de eso, que nos conozca por ese, por esos puntos turísticos tan hermosos que tenemos, ¿no? Como ahora mismo lo están visualizando. Tenemos, ojalá se diera, no solo eso, también estamos, ¿no? Ahora, antes estábamos solo en la parte de agricultura, ahora somos parte de la industria, que también está justamente en Santibáñez, la zona industrial, es Parque Industrial Santibáñez, ¿no? Entonces ahora eso y de la misma manera estamos trabajando para potenciar y para poder tener, ¿no? Concentrado ahí nuestros productos y poder distribuir a nuestro país. Bueno, se puede ver y la población que está viendo el programa puede ver esa casona tan hermosa, ese paisaje, por supuesto va a levantar el interés de que los bolivianos y bolivianas vayan planificando una visita al municipio de Santibáñez. Exactamente, alcalde, ¿a cuántos minutos de la ciudad de Cochabamba está el municipio? ¿Cómo podemos llegar? ¿Mediante qué medios de transporte? Tal vez nos puede comentar ese detalle, por favor. Bueno, sí, estamos a 15 o 20 minutos de Cochabamba, del centro, ¿no? Tenemos dos líneas de transporte que viene, uno es 30 de agosto, la línea, y otro es 2.30, ¿no? Justamente viene de la calle República, ¿no? Que está más conocido por el templo San Carlos. Está ubicado ahí la parada de transporte de la línea que les va a llevar, ¿no? A Santibáñez. Bueno, muchas gracias, alcalde. Tal vez quiera dirigirse a la población, hacer una invitación a todos los que están mirando el programa a nivel nacional para finalizar esta entrevista. Por favor, adelante, alcalde, unos breves minutos. Sí, no, muchas gracias. En principio agradecer esa oportunidad de haberme dado a mi población para poder responder con responsabilidad y seriedad sobre las necesidades que tiene mi pueblo. Y ante esto, que nos entienda por otro lado, agradecer a nuestro presidente Luis por el apoyo que nos está brindando en todos los proyectos, así mismo a nuestro gobernador y a toda la población en general que nos está viendo, que el trabajo continúa día a día, hora tras hora, que corresponde a ser para poder cumplir con nuestros deberes, ¿no? Como autoridad. Bueno, un saludo hasta Santibáñez y les hacemos llegar nuestra felicitación en este aniversario y que, bueno, tengan un festejo de lo mejor, alcalde, y vamos a estar haciendo seguimiento a las diferentes actividades que van a ir realizando. Ha sido un gusto. Buenas tardes, alcalde. Igualmente, muchísimas gracias. Buenas tardes. Estuvimos en contacto con el alcalde del municipio de Santibáñez, él es Marcial Encinas Medrano, quien nos dio a conocer toda la actividad que están realizando con motivo también del aniversario, los diferentes proyectos y obras que han entregado, pero también hemos visto esa hermosura de paisaje, de esa casona, pero además hemos sabido, hemos escuchado un poco de la gastronomía que tienen en el municipio y, por supuesto, invitamos a todos y todas para que puedan planificar y puedan conocer todos los municipios que hay en nuestro país con tanta oferta gastronómica, cultural y turística, que tanta belleza tenemos en Bolivia. Vamos a un corte y volvemos con nuestro último bloque en el programa este sábado 2 de septiembre. Ya regresamos. Estamos de regreso con nuestro último bloque en Poder Local y cada fin de semana recibimos invitaciones de las diferentes actividades que se van produciendo en los municipios de Bolivia. Ya son verbenas, sean actividades culturales, bailables, aniversarios y es así que hoy vamos a dar paso a leer estas invitaciones que nos van llegando. Por ejemplo, tenemos la invitación de Villa, del municipio de Villa Baca Guzmán, donde se va a realizar la tercera feria del pescado en las fechas 2 y 3 de septiembre. Como pueden ver, ahí tienen el detalle del arte que nos han hecho llegar para invitar a toda la población boliviana. Asimismo, tenemos la invitación del municipio de Villa Azurduy, donde se está llevando adelante la primera feria del pescado y el ají, que se va a realizar del 7 al 10 de septiembre. Ahí pueden ver los deliciosos platos tradicionales que van a estar ofreciendo en Villa Azurduy. También queremos invitar a que puedan asistir a esta invitación del municipio de Monteagudo, donde están llevando adelante la feria productiva cultural y gastronómica de esta gestión, que se va a llevar a cabo del 6 al 9 de septiembre. Estas fechas, ahí pueden ver las actividades que se están realizando y por supuesto tienen tiempo todos y todas para programar una visita a este municipio o a estas actividades para poder disfrutar todo lo que están preparando nuestros compañeros y compañeras. Ahí van a ver grupos en vivo, tienen música, va a haber baile, va a haber demostraciones culturales y por supuesto la gastronomía que no puede faltar en cada actividad que se va difundiendo en el poder local. También tenemos la invitación del municipio de Rabelo, donde se está llevando a cabo la feria productiva agropecuaria y ganadera este 5 y 6 de septiembre, como también parte de los festejos del aniversario del colegio Tomás Frías. Ahí tenemos la invitación, donde por supuesto no puede faltar la oferta gastronómica, pero también va a haber música, baile y por supuesto todos y todas están invitados. No se olviden, el 5 y 6 de septiembre se va a llevar adelante esta actividad en el municipio de Rabelo. Agradecemos al alcalde Marcelino Flores Choque, que nos ha hecho llegar también a través de su gobierno municipal esta invitación para que lo pueda conocer la población boliviana. También nos llegó una invitación del municipio de Chimoré, donde se está organizando la carrera pedestre 10K, que se va a llevar adelante este 3 de septiembre, el día de mañana domingo. Ahí tienen las categorías en las que se pueden inscribir, también los premios, el recorrido, el punto de partida, el punto de llegada, para todos los que practican este deporte. Cada fin de semana se realizan estas carreras a lo largo y ancho del país y por supuesto no puede faltar esta carrera que está siendo organizada por el gobierno municipal de Chimoré. Ahí dejamos los detalles para que puedan leerlo y tomar nota para poder asistir a esta actividad. También tenemos esta invitación que nuevamente del municipio de Monteagudo, que está con diferentes actividades y esto por supuesto alegra a la población boliviana para que pueda programar estas visitas. En esta oportunidad el 2 y 3 de septiembre, es decir, hoy y mañana, están realizando la Feria Productiva Artesanal. Ahí tienen los detalles, todo lo que se va a poder disfrutar en esta Feria Productiva Artesanal del municipio de Monteagudo. Esta es la invitación que nos ha llegado para que todos y todas puedan acompañarlos en esta Feria Productiva Artesanal. Ahí les dejamos los detalles para que puedan tomar nota también. Bueno, ahí hemos tenido todas estas invitaciones que nos van llegando al programa y por supuesto nosotros con todo cariño les hacemos la invitación a toda la población boliviana para que puedan ver cuál les queda más cerca o tal vez programar. Tal vez hoy hasta el 10 de septiembre pueden llegar a la actividad, por ejemplo, del municipio de Villa Surdú y no se olviden estas ferias del pescado, del ají, estas ferias artesanales, productivas, que son tan lindas porque ahí todos los municipios van y demuestran a la gente que los visita todo lo que producen y todo lo que se hace. El día de hoy hemos tenido un programa que ha sido interesante, pero además informativo sobre lo que está pasando en nuestro país y en los municipios. Hemos conversado con autoridades del gobierno nacional que, bueno, nos han informado que en el tema de los incendios que se están dando en diferentes municipios están siendo por el momento controlados. Hemos hecho seguimiento, nos han dado todos los detalles. También hemos conversado con el alcalde de Santibáñez, hemos conocido los detalles de las obras y proyectos que se están realizando en su gestión, que también está de aniversario en el municipio de Santibáñez y nuevamente desde Poder Local les hacemos llegar nuestra felicitación. Hemos conocido diferentes videos en tu municipio en 5 minutos, la oferta turística también de Santibáñez, de Viacha y por supuesto los invitamos a todos y todas los que nos acompañan cada fin de semana para que puedan conocer y recorrer nuestro país con toda esa riqueza natural, cultural, con todas esas danzas y la gastronomía, por supuesto que es tan rica, para que disfruten todo lo que tiene Bolivia para ofrecer. Así hemos llegado al final de este programa en Poder Local y no me quiero despedir sin antes agradecer nuevamente a todos los que nos escriben, nos mandan mensajes, nos escriben al WhatsApp y nos acompañan cada fin de semana. Nos vemos el próximo sábado como todos los fines de semana al mismo, a mediodía, en el mismo horario y los espero. Ha sido un gusto acompañarlos el día de hoy. Gracias. Chao. Chao. Chao.